Hice una autocrítica de que da muchas cosas por hacer y que el año pasado ha sido un año muy duro y que se trató de asistir a las necesidades básicas que tenían los vecinos que eran muchas, ante las dificultades económicas y financieras que ha tenido el municipio. Creo que eso lo entendíamos, uno que ha sido parte quizás colaborando permanentemente con este Ejecutivo entendía que esas eran muchas de las problemáticas que hicieron que quizás un montón de obras que esperábamos no se llevaran a cabo el año pasado. Y bueno, con el entusiasmo de lo que puede ser este año con el anuncio de algunas obras importantes y que son esperadas hace mucho tiempo por nuestros vecinos. Y después me parece que algo que es importante que es la quita que ha recibido Río Gallegos en cuanto a la coparticipación provincial con este ajunte donde no se contempló la incorporación de los barrios Bicentenarios, San Benito al Ejecutivo Urbano en el 2014 se hizo esta incorporación de estos barrios y el censo es del 2010 porque ahí hay un certificado de la policía donde indica que en esos barrios hay 20.000 habitantes. Hoy nosotros estamos presentando un proyecto con respecto a esto para que se dé de baja la resolución 05 del Ministerio de Economía de la provincia porque entendemos que ha sido perjudicado a Río Gallegos como decía, en enero y febrero en esos dos meses con más de 25 millones de pesos y esto habla de lo que decía el Intendente de estar hasta riesgos de poder pagar los salarios. Entonces creo que un municipio que ha encontrado donde recordemos después de la gestión de Cantina y de Grasso no se pagaban los sueldos en términos que se pudo cumplir con lo que se había acordado el año pasado en paritaria pagar los sueldos en forma y hoy vernos condicionados por esta quita de la coparticipación me parece que es injusto para aquellos municipios que han sido ordenados. Entonces, bueno, vamos a solicitar nosotros que se dé de baja esa resolución del Ministerio de Economía y vamos a invitar a los distintos consejos liberantes de la provincia que hagan lo propio porque hay muchos municipios que están tratando de ordenar los números de su municipalidad y se ven perjudicados con este tipo de resolución. Claramente difiere con la decisión del juez Marinkovic en este tema que, bueno, había ya dado su postura. Sí, el juez Marinkovic lo que dice es que no es esa instancia la que lo debe resolver que es otro el camino. Nosotros por eso entendemos que esto que la gobernadora propone un diálogo es escuchar los reclamos de nosotros los concejales que somos los representantes de los vecinos de Río Gallegos que entendemos que es un reclamo que nos han hecho todos los vecinos porque sienten que llevar los servicios básicos a esos barrios periféricos como Bicentenario, San Benito es una inversión que tiene que hacer el Estado y hoy ahogándolo financieramente con el retiro de estos montos ya es imposible. Mencionaba usted la autocrítica que realizó el Intendente en su discurso, ¿cree que también no solo el bloque radical sino los concejales en su conjunto deberían también hacer algún análisis de este tipo? Seguro, seguro que cada uno obviamente en el andar vamos cometiendo errores y debemos aprender de eso. Si no los reconocemos difícilmente los podamos corregir creo que el primer paso es corregirlo y uno también en la práctica lo tiene que entender y creo que tenemos que buscar construcciones colectivas entre todos a través de los consensos para de última poder generar mejores ordenanzas y proyectos que le lleven beneficio a nuestros vecinos. Para terminar el concejal, bueno, esta semana hubo una polémica respecto a los 11 despedidos, los 10 reincorporados hoy hay gente que está reclamando la incorporación del último despedido que no fue incluido en este listado ¿cuál es su mirada sobre este conflicto? Mirá, creo que hay que aclarar las cosas acá no se pudo hacer la retroactividad de esos contratos algo que se intentó porque el municipio lo frenó pero después el presidente tiene la potestad de contratar gente nosotros cuando fuimos, fuimos responsables con lo que decíamos entendíamos que la planta del Consejo Liberante con más de 430 empleados era una locura y nos pusimos a reducir el personal con aquellas personas que no cumplían bueno, hoy la potestad del presidente puede ser que crea que necesite más gente y hacer nuevos contratos pero bueno, no depende de nosotros.